Bienvenido a mi canal, Chévere Idioma. ¿El idioma inglés en Colombia? El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿El idioma inglés que se habla de forma nativa en Colombia? Debes pensar que estoy bromeando, ¿verdad? Bueno, te equivocas. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, también conocido más comúnmente como el Departamento de San Andrés y Providencia, se componen de dos grupos de islas en el Mar Caribe. Dato curioso. Las islas están ubicadas aproximadamente a 775 kilómetros al noroeste de la parte continental de Colombia. Y aunque actualmente son parte de Colombia, alguna vez tuvieron una larga historia con el Reino Unido. La isla más grande dentro del departamento es San Andrés y la ciudad capital también se llama San Andrés. Las islas Providencia y Santa Catalina también componen las islas más grandes dentro del grupo, con la isla Santa Catalina conectada por un puente peatonal de 100 metros a su hermana mayor, la isla Providencia, al sur. Los puritanos ingleses fueron los primeros en llegar a las islas en el año 1629. Los colonos decidieron habitar primero San Andrés y luego se trasladaron a la isla de Providencia. Las islas pasaron a formar parte de España en el año 1786 y luego pasaron a formar parte de Colombia en 1822. El criollo de San Andrés y Providencia es un idioma criollo basado en el inglés, similar a los dialectos criollos que se hablan en Nicaragua, conocido como criollo de la costa mezquita, que se habla en la región costera nicaragüense de Mosquito Coast en el Mar Caribe, y criollo de Belice, hablado en el país centroamericano de Belice. El idioma es hablado principalmente por el grupo étnico Raizal, que es un pueblo de ascendencia africana o un pueblo viracial de ascendencia africana y británica. El criollo de San Andrés se basa principalmente en inglés, con muchas expresiones del español, debido a la proximidad y la historia, y los idiomas Cua y Igbo de África Occidental. Los números varían según la cantidad de hablantes nativos del idioma, pero hay aproximadamente 20,000 hablantes nativos del criollo de San Andrés. En el departamento de San Andrés y Providencia, Colombia, el criollo de San Andrés junto con el inglés y el español son los idiomas oficiales del departamento. Aunque el departamento usa los tres idiomas, el español se está volviendo cada vez más importante en términos de influencia social y cultural, así como el turismo desde la parte continental de Colombia. Muchos isleños que buscan una mejor educación superior y mejores oportunidades laborales han llegado a ciudades del continente colombiano como Cartagena, Barranquilla, así como a la capital del país, Bogotá. El inglés estándar tal como lo conocemos se utiliza principalmente en la educación y en las ceremonias religiosas. Muchos isleños del departamento también son bilingües además de trilingües, pudiendo utilizar los tres idiomas debido a la interacción de las diferentes personas que componen la población del departamento, así como de los turistas que vienen a visitar las islas. Colombia es un país lleno de diversidad, diferentes culturas y pueblos del mundo que se han unido para formar un solo pueblo colombiano. Espero que estén tan fascinados como yo con el departamento de San Andrés y Providencia y los interesantes eventos históricos que llevaron a la creación del criollo basado en inglés que se habla en las islas. Saludos a todos los agentes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de tu amigo, Roberto. Suscríbete a mi canal y no olvides presionar la campana de notificación para mantenerte actualizado con los nuevos lanzamientos de videos. Dale un like y comparte eso con quien crees que podría beneficiarse de ello. Si vos tenés alguna pregunta o le gustaría dejar un comentario, me encantaría leerlo y responderle. Estén atentos para el próximo video. Mil gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!